¿Qué es el negocio de los negocios disruptivos? Estos negocios disruptivos tienen ánimo de lucro y por lo tanto tienen que cumplir varios requisitos. El primero, inscribirse legalmente en el país para operar como cualquier otro negocio. Pero en segundo lugar, en tanto tienen clarísimo ánimo de lucro, deben por supuesto pagar el impuesto de renta respectivo, que según la nueva reforma tributaria sería del 32% para todas las empresas. Por supuesto que podría dificultar en algunos sectores el acceso a este tipo de tecnologías, pero me parece más lamentable que se aplicara como se intenta, sobre aplicaciones de tipo pedagógico y de tipo de capacitación laboral y de capacitación en términos académicos, que sí afectan por supuesto el tejido social del país y aumentarían la brecha tecnológica que hay entre las distintas clases sociales. Pero quien quiera hacer un negocio necesariamente lo debe pagar con los impuestos de renta como cualquier otro negocio. Quitarle competitividad a la industria y a la producción nacional con base en estas nuevas plataformas, que entre otras cosas van casi que montadas sobre redes sociales en formas de OTTs, sin pagar contraprestación alguna por su uso, pues por supuesto está generando una competencia desleal. Creo que todo lo que sea normatividad para incluirlas dentro de la misma normatividad de las empresas aquí establecidas, debe hacerse para que compitan en igualdad de condiciones. Yo creo que el impuesto sobre los equipos de tecnología y sobre el acceso, por ejemplo, en términos de datos, en plataformas móviles, puede generar brechas sociales adicionales entre los sectores de ingresos bajos y medios, que hoy tienen dificultades para ello y los sectores con mayor capacidad. Sobre eso debe hacerse una segmentación, sin duda, que favorezca a los usuarios y a los hogares de las capas sociales, de la escala social más baja. Aquellas que vienen con una clara connotación con ánimo de lucro y que terminan depositando riquezas y beneficios en paraísos fiscales o evadiendo a través de la figura de la doble tributación, los pagos correspondientes deben, por supuesto, grabarse de manera similar a como se graban las demás. ¡Gracias!